En poco tiempo tengo que mostrar algunos datos relacionados con lo que es la recría y la invernada sobre pastizal mejorado. Cuando yo empecé a trabajar en la zona, el primer dato que me tiraron fue acá, más que aspirar a algún tipo de recría de vaquillonas, no se puede aspirar. Y es cierto, con el estado de situación de la mayoría de los pastizales en el área, no se puede aspirar a más que eso. Pero cuando uno empieza a trabajar en mejorar los pastizales, es impresionante cómo se pueden variar las posibilidades de manejo y de aspiración de producción de carne. ¿Ale? Me estaban pasando los nenes. La que sigue nomás. Pásala. Bueno, en principio, si vamos a hablar de producción animal, un tema fundamental y que hay que tener en cuenta es el consumo. Sobre todo cuando vamos a producir carne en base a lo que sea recría o invernada, el dato de consumo es fundamental. ¿Y qué depende de esto? Depende fundamentalmente de las forrajeras que tengamos, del manejo, o sea, la cantidad de forraje, la altura y densidad, y de la calidad de ese forraje, o sea, la digestibilidad y el nivel de proteína que tengamos. Sigamos. Bueno, entonces, con respecto a lo que es la disponibilidad, un ejemplo muy sencillo con estos dibujitos para tener en cuenta cómo influye la disponibilidad de forraje en el consumo de los animales. Acá es un ejemplo con un ovillito de 250 kilos, donde vemos distinta altura y densidad de forraje, y cómo el animal, si tiene la posibilidad, busca de alargar el periodo de pastoreo, tratando de poder comer la cantidad de materia seca que requeriría, pero aún así vamos disminuyendo la cantidad de materia seca que consume en el día. Y esto es así, entonces, de ahí el tema fundamental de la disponibilidad de forraje para lograr una máxima expresión en producción de aumento de peso diario de los animales. Sigamos. Bueno, con respecto a lo que vimos hoy, fundamentalmente, son vacas de cría, y en general, en la zona se dice, bueno, la vaca de cría solamente precisa cantidad de pasto. Pasemos a la siguiente. Y yo me pregunto si la vaca de cría precisa solo cantidad. Y fíjense la foto anterior y esta foto, donde tenemos las vacas con terneros, y la diferencia de requerimientos en relación a la vaca seca es fundamental. Entonces, no es lo mismo una vaca seca que una vaca que parió y tiene que empezar a producir leche, y no es el mismo requerimiento en cuanto a nivel de calidad de pasto. La que sigue. Bueno, acá vemos, a grandes rasgos, hay mucho escrito y demás, pero lo que está en blanco son los requerimientos mínimos de una vaca seca que precisa, o sea, como mínimo, ¿no? Un 55% de digestibilidad del pasto, un 7% de proteína bruta, y 1,85 megacalorías por kilo de materia seca de energía. Ahora, esto es fundamentalmente porque esa vaca precisa mantenerse, o sea, está en mantenimiento. Cuando nosotros pasamos al último tercio de gestación, los requerimientos aumentan en un 30%. Y cuando pasamos a lactación, los requerimientos aumentan un 60% en relación al mantenimiento. Entonces, en general, en la mayoría de los establecimientos, lo que vemos es que estos dos periodos es cuando estamos a fin de invierno y cuando no hay una mata de pasto en ningún lado. Entonces, ¿cómo hace la vaca para cubrir esa diferencia, ese 30% y 60% más de requerimientos? Se come ella misma. O sea, los requerimientos los cubre con la vaca, disminuyendo su condición corporal, y ahí es donde, como dijimos en otro encuentro, tenemos los problemas después para preñar esas vacas. Sigamos. Bueno, ahora, cuando vamos a recrear en Barnada, sí, aparte de cantidad de forraje, precisamos calidad, no hay dura. Si nosotros queremos lograr un buen aumento de producción de carne diaria y una terminación adecuada de los animales, precisamos calidad y no solamente cantidad. Sigamos. Acá vemos un ejemplo con algunos promedios, esto va a depender mucho del tipo de animal y demás, pero pasamos a una digestibilidad de un 65 a 75% del pasto, un nivel de proteínas de 10 a 16% y una energía digestible máxima de 2.9 a 3.2 megacalorías por kilo de materia seca. Como ven, varió fundamentalmente a lo que vivimos con la vaca de cría. Sigamos. Entonces, veamos. En el campo natural, tal cual lo tenemos, como me dijeron en la zona cuando llegué acá, podés aspirar a una recrea de vacuillonas, más o menos. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo mejorar ese pastizal para lograr la calidad que requerimos para pasar a la recría y a la invernada en los mismos pastizales. Entonces, una de las especies que tenemos, que es conocida por todos, la calidad que tiene, tiene una calidad similar a la alfalfa, pero crece y se desarrolla en suelos que no son los de alfalfa, bueno, el Lotus Thermis, el Lotus Thermis, que es de primavera, verano, otoño, donde fíjense, hay los valores de calidad. Arranca en primavera con la línea en azul, celeste, es la digestibilidad de materia seca, la roja, lila, es el porcentaje de proteína. Arranca con arriba del 70% de digestibilidad, baja en enero a un poquito menos de 70%, y recién en febrero, cuando está ya yendo hacia el final de su ciclo, baja un 60% de digestibilidad. Y la proteína, arrancamos con arriba de un 25% de proteína, baja 20% en enero y se mantiene en un 20% en febrero. La siguiente. Otra especie que encontramos y que podemos manejar para mejorar el pastizal es el trébol blanco, que en general, en algunos lotes, vamos a poder mejorarlo para que tengamos reirás y trébol blanco durante otoño, invierno, primavera. En este caso, tenemos un nivel de digestibilidad de 65% a 75% y un nivel de proteína de 14% a 18%. Sigamos. En el caso del raygras, también es otra especie que nos puede, en definitiva, lo usamos como verdeo de invierno cultivado. Bueno, acá lo tenemos gratis y nada más que hay que manejarlo. Donde en estado vegetativo tiene un 80% de digestibilidad y aún en estado seco, en estado maduro en diciembre, mantenemos un 60% de digestibilidad. La que sigue. En cuanto a los niveles de proteína, acá está comparado con avena, la línea negra es la de raygras y donde tenemos un nivel promedio de requerimiento del ternero de 14, más o menos, de proteína y del novillo o la vaca de invernada de 10 de proteína. Bueno, hasta octubre alcanzan los niveles de proteína para esos terneros y hasta noviembre alcanzan los niveles de proteína para los novillos en terminación, siempre y cuando sea rayrás puro, sin estar acompañado de una leguminosa. Sigamos. En este caso, lo que vemos es una loma, es uno de nuestros ensayos donde cada parcela tiene un nivel de fertilización con fósforo y lo que vemos, aunque parezca mentira, es un pastizal, uno de los relictos que deben quedar en la zona donde hay una loma con cebadilla y trebol blanco sin cultivar. o sea, ahí simplemente lo que se hizo es manejar el pastizal y es lo que vemos, cebadilla y trebol blanco donde se muestran solamente los niveles a partir de que empieza teóricamente a disminuir la calidad, fíjense, en septiembre un 85% de digestibilidad, un 17% de proteína, en octubre un 69% de digestibilidad, 16% de proteína y en diciembre un 66% de digestibilidad y un 16% de proteína. Eso como ejemplo de algunos pastizales que se pueden mejorar con manejo, en algunos casos con aporte de algún fertilizante y pasar de un pastizal de hacienda de cría a un pastizal donde nosotros podemos aspirar a hacer terminación de animales o aunque sea la recría. En este caso vemos un dato de unas vaquillonas cola que se recriaron desde junio a octubre en un pastizal en un rayrás natural fertilizado y donde tenemos diferentes lo muestro porque según la carga es el nivel de aumento diario que nosotros vamos a tener y también va a ser la producción final de carne por hectárea que también vamos a tener. Esto depende de lo que nosotros aspiremos. son valores máximos les digo o sea tenemos de 3 a 5 vaquisonas por Italia en ese pastizal con un aumento de 700 a 900 gramos diarios y una producción de carne de 280 a 440 kilos. en un año moderado a bueno ocurre esto cuando nosotros vamos a un año malo o sea que vino el otoño seco vino el invierno seco a lo que podemos aspirar es a tener 3 vaquillonas con un aumento de 700 gramos diarios entonces qué carga vamos a poner va a depender primero el objetivo cuál es el aumento diario que quiero tener de los animales que voy a poner arriba de ese campo natural y por otro lado de cómo viene el año si nosotros vemos que el año viene mal la carga va a ser por supuesto inferior y el aumento de peso va a ser distinto a un año muy bueno y si queremos tener más carga bueno vamos a tener que suplementar con este heno con algún rollo de muy buena calidad por ejemplo un rollo de lotus tenuis este de pastizal del mismo pastizal natural y si queremos aumentar la ganancia diaria ahí vamos a tener que pensar en suplementar con algún grano pero va a depender de cada situación en este caso mostré sin ningún tipo de suplementación este qué ocurre en un año bueno bueno en ese pastizal natural la que sigue este es un trabajo que hizo la gente de manantiales de Chascomús donde ellos han trabajado bastante con el tema del lotus tenuis y es simplemente para mostrarle las ganancias que se pueden obtener ganancias diarias con ovillos que entraron con 350 kilos en diciembre y salieron con 420 kilos en febrero con ganancias ahí lo que dice el tratamiento es lotus tenuis y lotus tenuis más fósforo la diferencia de aumento de peso diario se debe a que en el que lotus tenuis que no está fertilizado había un 60% de lotus tenuis un valor muy bueno porque en general si no fertilizamos los valores de lotus tenuis pueden andar en un 30 o un 40% de la materia seca total y cuando fertilizamos pasamos a tener un 70% de la materia seca que es lotus tenuis con lo cual al aumentar la calidad aumenta la ganancia diaria de peso sigamos vamos a pasar ahora a mostrar algunas experiencias con productores como les dijo Alejandra en INTA hay campos que se manejan como campos de experimentación y demostración que son campos que maneja INTA hay otros campos donde se hacen seguimientos y hay campos donde simplemente medimos aquello que hace el productor como para sacar una conclusión aunque por ahí se puede mejorar lo que haya hecho ese productor de manejo pero bueno hacemos la medición tal cual lo que hace el productor en este caso no es un campo de cría es un tambo en Branson el tambo del señor Aversano ya fallecido donde se fertilizaron con 100 kilos de superfosfato triple de calcio eran tres hectáreas de un bajo dulce con lotus tenuis como principal especie se fertilizó a fines de julio el objetivo fundamental era hacer rollos de lotus tenuis bueno en definitiva después el contratista no no fue a hacer los rollos entonces la decisión que tomó el productor fue este realizar una recría de vaquillonas holando vaquillonas de su tambo iniciando el pastoreo el 11 de diciembre con una carga de tres vaquillonas y media por hectárea y terminando el pastoreo el 29 de abril las vaquillonas ingresaron con 235 kilos y salieron con 324 kilos o sea tuvieron una ganancia de 89 kilos por cabeza durante todo ese periodo con un aumento de peso diario promedio de 600 gramos diarios este teniendo en cuenta que aparte una cuestión digamos las vaquillonas entraron en ese potrero y se hizo un pastoreo continuo no se manejaron no se franjearon o sea ingresaron las 48 vaquillonas a las tres hectáreas y hasta que salieron terminadas este se manejaron en pastoreo continuo o sea esto realza más todavía lo que se logró no este cosa que por supuesto se podría mejorar si se hubiera franjeado esa superficie en definitiva si lo pasamos a kilos de carne en los 270 días desde que se fertilizó hasta que salieron las vaquillonas se produjeron 311 kilos de carne por hectárea la que sigue esto es San Pedrito en Cañuelas donde se tomaron 30 hectáreas de un potrero que tenía parte de media loma y parte de un bajo overo el 70% bajo overo 30% de un pie un pie de loma en realidad de eso el productor lo que hizo fue cerrar 7 hectáreas donde se fertilizó se manejó todo con pastoreo rotativo pero de esas 7 hectáreas le servían para el productor como una suplementación a la hacienda en esas 7 hectáreas lo que hizo fue poner 80 kilos de urea el 30 de abril y después fertilizó con 100 kilos de superfosfato el 30 de agosto es un campo natural donde había raygras había trébol blanco había lotustenuis pastomiel como especies destacables el pastoreo se hizo con 45 novillos que ingresaron con 224 kilos se manejó con una cabeza y media por hectárea y bueno el pastoreo recién se inició el 10 de agosto se tuvo el el potrero acumulando pasto como diferido este y se terminaron los los novillos novicitos el 26 de febrero o sea entraron con 224 kilos y salieron con un promedio de 395 kilos o sea ganaron 171 kilos el promedio de aumento de peso durante todo ese periodo fue de 855 gramos diarios y en los 200 días desde que se inició la fertilización la primera hasta que salieron los novicitos terminados se produjeron 256 kilos de carne por hectárea en el otro que sigue es la sina sina también en cañuelas es un productor que tradicionalmente se manejó como se manejaban los productores antiguos que dejaban novillos hasta alquilaje que llegaran y bueno medio que se jubilaban en el campo en este caso bueno lo que se midió es mejorar el pastizal para adelantar la salida de esos novillos que son novillos exportación sobre campo natural se tomaron 45 hectáreas el 40% de bajo 60% de loma obera a todos se le pusieron 40 kilos de urea el 10 de mayo y se volvió a refertilizar dos terceras partes con otros 40 kilos de urea el 10 de julio se tuvieron 75 novillos que iniciaron el pastoreo el 4 de agosto o sea también se hizo un diferimiento de aprovechamiento de esos lotes para iniciar el pastoreo con los novillos ingresaron con 343 kilos y el 4 de agosto como dije hoy y salieron terminados el 28 de noviembre con 464 kilos con un promedio de aumento de peso de un kilo diario y en los 121 kilos perdón ganaron 121 kilos en los 200 días que duró esta experiencia tuvieron una producción de 200 kilos de carne por hectárea entonces como vemos manejando el campo natural en nuestra zona se pueden lograr producciones que realmente uno a priori ni piensa porque de hecho la mayoría de la gente dice no con los pastizales nuestros una recría ahí nada más y con eso nos conformamos después bueno hay que sacar números ver si conviene si no conviene cada caso cuáles son los precios cuál es el objetivo del productor pero realmente si estamos mostrando un ejemplo acá de novillos exportación que estuvieron toda su vida sobre pastizal natural y salieron terminados en pastizal natural realmente tenemos posibilidades de hacer cosas muy importantes con nuestros pastizales naturales siempre y cuando los vayamos manejando y mejorando con esto bueno esta es la última es un para hablar de cría de recría y de invernada daría como este por lo menos un par de encuentros pero bueno quería mostrarles este resumen de experiencias como para que tengan en cuenta de que se